Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí, ya no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Que esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Eh? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hace el arroz. O tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coges un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosas, dice Ricitas. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto está agachada en la peleta, fregando la olla. Y todo, y eran las dos de la noche, dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas, y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. ¿Con la sal? Con la sal. El azahar es en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. O Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. El azahar es el agua de la playa. No, abajo, los espectadores. ¿Pestadores? Ah, el azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, las tiré. Le puse un palo y se llegó a la cocina. Eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho a esta jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. Y tú. Y tú. Había subido la marea y con tuve paella. Y tú. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entremecí entre las piedras de chipiona. Entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y a veces la mente paellera. Y a veces la mente paella. 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 El cocinero, nos vea, a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la p... Y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba a visitar a las paellas grandes, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya me aburrí sin la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.